Para hablar de la conquista de Hispania por parte de los romanos, podemos decir que en realidad fue una consecuencia de una guerra contra otra potencia como lo era Cartago, siendo además una conquista que se extendió desde el siglo III a.C. hasta el siglo I d.C. Para ponernos en situación, tras el fin de la primera guerra púnica en el 241 a.C., Roma había logrado vencer a un enemigo que la equiparaba en fuerza y en extensión, además de que era una clara amenaza para sus planes de controlar el Mediterráneo Occidental. Puesto que mientras que Roma era poco más que la península itálica, que incluso no llegaba ni a sus límites actuales, pues ni siquiera llegaba a la llenura del Po, aunque sí que ya poseía todo el sur, incluida buena parte de Sicilia, arrebatada a Cartago en la guerra mencionada, salvo Siracusa, que sigue siendo una colonia griega. Poco después de esta victoria, también aprovechó una rebelión producida contra su rival cartaginés en las islas de Córcega y Cerdeña en el 236 a.C. para hacerse con el control de las mismas y evitar que las costas de Italia Central estuvieran al alcance de un ataque rápido por parte de los púnicos. Hispania por su lado, en el 241 a.C., cuando se producía el fin de esa primera guerra púnica, era un conglomerado de tribus y pueblos peninsulares a quienes las rencillas y guerras extranjeras no tenía por qué importarles demasiado, a pesar de que antes de la erupción de estos dos actores ya habían tenido contacto con fenicios y griegos. Para hablar de Hispania, podía dividirse en los siguientes grupos, íbero, celta y celtíbero, dentro de los cuales había divisiones por las diferentes tribus como Edetanos, Pastetanos, Báceos, Oretanos, Astures, Lusitanos, Túrdulos, Turdetanos y Un Largo, etc. Pero en este año, lugares de la península como el sur, comenzando desde Gádir y buena parte del sureste costero peninsular, se encontraban ya ocupados por los cartaginases, quienes habían sustituido en el pasado a los fenicios. Pero Roma indirectamente venía a cambiar todo esto, puesto que con la victoria sobre los púnicos en el 241, además de expulsarlos de sus antiguos áreas de influencia, así como la evacuación de Sicilia y las islas adyacentes, les decidieron imponer unos pagos que eran inabarcables para la derrotada cartagin, además de la prohibición de hacer la guerra contra los aliados de Roma. Que se queden estos dos últimos datos es muy importante para lo que veremos en el futuro. Pero Hispania estaba muy cerca y muy apetecible. No por nada, aunque sea posterior, algunos autores griegos como Posidonio comenzaron a recoger antiguas leyendas y a darlas por ciertas sobre la riqueza y metales como oro y plata que ocultaba la península. Siendo, según él, en algunas ocasiones tan grande dicha cantidad de subterráneas que no dudaba en creerse las leyendas sobre que por un incendio en una montaña, el calor de las llamas calentó tanto el subsuelo que el oro y la plata salieron a borbotones de la tierra. Obviamente, aunque como hemos dicho era una exageración, en toda leyenda hay algo de verdad. Y Cartago ya lo sabía. No por nada, aprovechando sus bases de los lugares que hemos mencionado por ciudades tan importantes como Gádir y Málaca, emprenden camino a la conquista de la península para hacer frente al pago exigido por Roma tras su derrota. No es descabellado pensar que entre los planes de Roma al exigirle dicho pago estaba la búsqueda de desestabilizar internamente a su rival, buscando seguramente que la crisis económica provocase lucha interna y con suerte fragmentar el territorio cartaginero. En un principio, los planes para Roma iban como la seda. Pues como decíamos, Cartago sufrió una rebelión de esclavos, lo cual permitió a Roma tomar córcega y cerdeña en el futuro. Pero en el momento de comenzar a pagar la plata exigida por el senado romano, comenzó una pequeña crisis, pues dentro de Cartago surgieron dos facciones. Una que renegaba de las guerras y creía que debían de centrarse en una intensificación de la agricultura en las tierras de interior para conseguir el dinero, siendo el principal defensor de esta postura unknown, mientras que en el lado contrario estaba un sector más militarista y que defendía que había tierras muy ricas en metales preciosos y que sería una lástima dejar que otros los exploten antes que ellos. Para esta postura, seguro que el nombre no suena más, pues el líder era Amilcar Barca. Como imagináis, por lo que hemos ido diciendo, la postura que vencería en esta disputa fue la de Amilcar, ya que siempre ha sido más fácil y rápido tomar lo que otros tienen o desconocen que tienen mediante la guerra, antes que ir por un camino que podía ser más pacífico y seguro, pero que sería muy lento. Además de que tendría Cartago sometido a los caprichos de Roma durante demasiado tiempo. Según el trato llegado con Roma tras la capitulación, había ciertos lugares en los que Cartago no podía ni siquiera aspirar a entrometerse. Por esto, la península ibérica se convirtió, además de la opción obvia por proximidad, en la única alternativa por descarte. Un descarte que en realidad era muy provechoso. Por ello, en el 237 a.C. se da luz verde al plan para que Amilcar comience la conquista del territorio, introduciendo de lleno a las tribus de la península dentro del juego de poder del Mediterráneo Occidental. Sin embargo, tras una serie de campañas exitosas, Amilcar acabó encontrando la muerte en el 229 mientras luchaba contra las tribus de la península, no sin antes haber tomado por completo el valle del Guadalquivir y la rica zona minera de Sierra Morena. Entonces, la empresa recayó en manos del yerno de Amilcar, Asdrúbal, siendo elegido tanto por el ejército como por la Asamblea Popular. En esta ocasión, en lugar de imponer una conquista mediante el ejército, buscó hacerlo mediante medios diplomáticos, obteniendo la amistad y tratos con jefes de tribus, reyes y caudillo indígena. Para el 226 a.C. y tras la fundación de Cártago Nova, junto con la administración de minas de plata de Sierra Morena y zonas de Levante, Cártago está devolviendo los pagos impuestos por Roma, incluso por adelantado. Esto demostraba que la opción de ocupar nuevos territorios salía mucho más rentable, pero también despertaba la preocupación de Roma, quien ante la expansión y recuperación de su enemigo, comenzó a trazar nuevos planes. ¿Recordáis con las condiciones de la capitulación de Cártago, donde no podía hacer la guerra países aliados de Roma? Pues ahora, Roma envió una embajada a Asdrúbal para pactar que la expansión de Cártago no se podría llevar al norte de la frontera natural que representaba el río Ebro, siendo esto conocido como el Tratado del Ebro. Pero curiosamente, Roma, a pesar de ese tratado, también decidió firmar una alianza con una pequeña ciudad llamada Sagunto, que por una extraña casualidad del destino, se encontraba al sur del río Ebro, zona donde los romanos supuestamente no pondrían pegas ante los movimientos de Cártago. Cuando Asdrúbal murió en el 221, tomó el relevo a Aníbal Barca, siendo este muchacho hijo de Almilcar, el primero que comenzó la expansión por la península. En esta ocasión, más militarista que su predecesor Asdrúbal, comenzó de nuevo las acciones militares para hacerse con el control de la península al sur del Ebro. Para el año 219, Aníbal había conseguido éxito en sus campañas de interior llevando su frontera a la orilla sur del río Tajo hasta la desembocadura del río Ebro. Solo quedaba dentro de sus límites la ciudad de Sagunto. En este mismo año, Cartago decidió asediar la ciudad para que se rindiera. Pero la ciudad de Sagunto, creyendo que en algún momento Roma vendría al rescate, procuró resistir meses y meses, llegando a un total de 8. Pero Roma en ningún momento apareció. Algo bastante extraño, puesto que no tenía ningún sentido haber firmado una alianza si no era para aprovechar la excusa del ataque y declarar la guerra a Cartago a modo defensivo. Pero solo fue en el momento en el que Sagunto cayó frente a Cartago que Roma comenzó los preparativos para la guerra. Intentando mostrarse magnánima y darle una alternativa a Cartago antes que la guerra, el senado de Roma exigió a los cartagineses la simple entrega de Aníbal y sus consejeros a Roma, además de liberar la ciudad de Sagunto. Para este momento, en el 218, tanto Cartago como Aníbal estaban hartos de las exigencias de Roma. Por ello, se negaron en rotundo y a Roma no le quedó más remedio que declarar la guerra a Cartago en la primavera de ese mismo año. Daba comienzo la Segunda Guerra Púnica. Una guerra en la que no nos vamos a detener demasiado en este vídeo salvo las partes que afectan a la península. En caso de querer un vídeo completamente dedicado a esta, dejadlo abajo en los comentarios. La cuestión para entender por qué los romanos entran en Hispania es la siguiente. Aníbal era más inteligente de lo que ellos pensaban. No solo era un guerrero temible, también era un estratega formidable y sabía jugar con la mente de su adversario. Roma había declarado la guerra a Cartago, pero Aníbal decidió llevar la guerra a los romanos. Con un ejército de unos 30.000 hombres, atravesó los Pirineos y los Alpes para estar en poco tiempo en la llanura del Pú, provocando en el transcurso de su avance que se le unieran diferentes enemigos de Roma como los celtas, consiguiendo el apoyo de Macedonio y aniquilando legiones e incluso al cónsul Cayo Flaminio. Los romanos, como pocas veces en su historia, estaban contra las cuerdas. Teniendo un ejército enemigo asolando la península itálica, se vieron en la obligación de extender el frente y arriesgarse a atacar a Hispania para ir a la raíz del problema. Puesto que la base del nuevo poder de Cartago estaba en los recursos que le proveía la rica Hispania, además de la posibilidad de la llegada de refuerzos desde la península ibérica por parte del hermano de Aníbal, Asdrúbal. Los hermanos Escipión hicieron su parte tras establecer Tarraco como base de operaciones. Desde allí consiguieron adentrarse al sur del Ebro y mantener a Asdrúbal inmovilizado e incapaz de socorrer a su hermano en Italia, quien a pesar de no recibir refuerzos, seguía poniéndole las cosas muy difíciles a los romanos. Para el año 200 d.C. Aníbal no podía hacer mucho más en Roma y simplemente tuvo que limitarse a sobrevivir en tierras extranjeras y enemigas con su ejército. Un año antes, en el 211, los hermanos Escipión, Publio y Neo habían muerto en combate, no sin antes haber sido capaces de gestas tales como reconquistar Sagunto y tener éxito en ahogar los refuerzos que esperaba Aníbal en Italia. Ante la muerte de los dos hermanos, el hijo de Publio, Cornelio Escipión, que ocupaba el mismo nombre, comenzó a destacar como líder de las legiones hispanas con solo 24 años de edad. Teniendo una dota además de militares diplomática, supo llevarse bien con tribus indígenas que, sobre todo, estaban en contra de los cartagineses para que su ejército tuviera tanto alimento como reemplazos para sus bajas. No por nada, sería capaz de eclipsar la gesta de su padre y de su tío, pues con solo 25 años, en el 209, conquistó la capital peninsular de los cartagineses, la ya mencionada Cártago Nova. El inicio de la ocupación romana no terminaría aquí, puesto que con la caída de Cártago Nova ocupaba allá el levante peninsular. Pero ahora quedaban zonas que no eran de reciente conquista cartaginesa, teniendo sitios como Gádir aún por ocupar. Sin embargo, Escipión fue capaz de ir tomando diferentes zonas a través del valle del Guadalquivir, para en batallas como en Baécula e Ilipa conseguir que Gádir fuese entregada a Roma en el 206, aunque la genialidad del joven militar no era prueba de errores, pues al extender el frente no pudo evitar que Asdrúbal enviase un ejército de refuerzo a su hermano a través de los Pirineos. Pero aún así, a pesar de ese error, los cartagineses fueron expulsados por completo de la península, comenzando ahora la etapa romana de Hispania y una larga conquista. Conquista que veremos en un próximo vídeo, debido a que se extiende durante muchos más años que los que hemos visto en esta ocasión. Espero que os haya gustado y nos vemos muy pronto. Lumancia, por su lado, se había convertido en el lugar al que los legionarios básicamente iban a morir al extricarse una y otra vez contra la muralla de la ciudad. En el anterior vídeo sobre la conquista de Hispania, tanto por Cartago como luego por Roma, llegamos hasta el momento en el que Cipión el africano consiguió expulsar a los cartagineses de la península. Pero esto no pudo evitar que Asdrúbal, el hermano de Aníbal, consiguiese enviar un ejército de refuerzo para su hermano, que estaba combatiendo en ese momento en el sur de Italia, quien había conseguido ocupar una pequeña parte para resistir tantos años en la tierra itálica a pesar de la fuerte actividad militar romana. Como ya sabemos, los cartagineses acabaron perdiendo esta guerra. Mientras que en el vídeo anterior nos habíamos quedado en torno al año 206 a.C., la Segunda Guerra Púnica no terminó hasta el 201, momento en el cual Aníbal comprende que seguir resistiendo es inútil tras haber perdido Hispania al completo. Por ello, se decide a negociar la rendición con Escipión el africano, apodo que consigue tras la misma guerra y que le da una fama eterna. Las condiciones de Roma para Cartago nuevamente son durísimas y esto no serían capaces de recuperarse hasta su completa caída tras la Tercera Guerra Púnica, la cual se producirá del 149 al 146 a.C. Pero tras la derrota total en el 201, Cartago perdió todas sus posesiones fuera del continente africano. Es decir, las Islas Baleares hasta el momento en su poder fueron liberadas del poder cartaginés. La política exterior, al menos en cuanto a la posibilidad de declarar la guerra, quedaba bajo la dominación romana. La entrega total de su flota militar y la aceptación de las nuevas fronteras con respecto a los estados de Mauretania y Numidia, quienes ahora obtenían su propio acceso al mar en detrimento de Cartago, quien quedaba reducido a lo que hoy conocemos como el norte de Túnez e incluso algo menos. Tampoco podían faltar los pagos en plata, puesto que si antes con Hispania, Cartago había podido comenzar a pagar por adelantado la multa de la Primera Guerra Púnica, ahora el contador volvía a reiniciarse y se le obligaba al pago aproximado de 260.000 kilos de plata en un máximo de 50 años. Algo que sería bastante difícil de conseguir para Cartago, la cual había perdido su antiguo estatus y fue relegada a ser un estado de segundo orden. Esto afectaba de una u otra forma a las tribus hispanas, quienes por supuesto se habían librado de los cartagineses, pero no iban a encontrar la paz tan pronto, pues como suele pasar en estos casos, Roma había negociado con ellos solo cuando le hizo falta. Pero negociar con Roma y esperar que las cosas se mantuvieran calmas era como dejar al lobo al cuidado de las ovejas, pues sin un contrapeso como Cartago en el Mediterráneo Occidental, el senado romano estaba decidido a explotar tan rico territorio que se le mostraba a sus pies. Por otro lado, la guerra contra los púnicos tampoco le había salido gratis, pues como dijimos, Aníbal aunque salió perdedor en la guerra, fue un gran estratega. Para Roma conseguir la expansión por Hispania y casi destruir a su viejo enemigo le había costado más o menos la pérdida de medio millón de romanos, de los cuales parece que 300.000 murieron en combate. Mientras que Cartago, a pesar de haber perdido, se estima que tuvo 270.000 bajas, que también son muchísimas, pero bastante menos que su rival. Como os podéis imaginar, ni los hermanos Escipión ni su sucesor, Escipión al-Africano, se hicieron con el control de una parte de la península solamente consiguiendo el apoyo de las tribus indígenas. Puesto que unas se vinieron a ellos en contra de los cartagineses y algunas otras fueron sometidas. De hecho, la paz interior en Hispania tardó bastante en llegar, pues al expulsar a los cartagineses, pronto se formó una resistencia indígena que se enfrentaba al ejército ocupante, gracias a conocer el terreno, con ataques y huidas y sabotajes. Sin embargo, los recursos que ofrecía controlar la península, aunque fuese a nivel parcial y eventualmente total en el futuro, parecía merecer el coste en bienes y vida romana. El simple hecho de acabar con la resistencia en las zonas controladas por Roma les llevó casi un siglo, por lo que solo podemos imaginar el costo militar de la ocupación. Teniendo en cuenta todos los factores, la República Romana pronto se dio cuenta de que convivir con las diferentes tribus, utilizando simplemente sistemas de alianzas con tribus particulares, no se sostendía durante mucho tiempo. Por ello, necesitaba asentar un sistema político en lugar de una simple ocupación militar. Para este problema, se basó en utilizar su sistema de provincia y se concentró en controlar las zonas que había arrebatado a Cartago durante la Segunda Guerra Púnica. Lugares en los que también la influencia romana era mayor que en las poblaciones del interior peninsular. Para el 196 de antes de Cristo, la Hispania romana se dividía en dos provincias, la Hispania Ulterior y Citerior. Siendo la Citerior la mitad norte dominada en esta fecha, mientras que la Ulterior comprendía la mitad sur. A pesar de que la división provincial podía ser una buena idea, es cierto que no funcionaba tan bien como debía, pues la paz en la zona ocupada solo se conseguía mediante la constante inversión militar, al tiempo que los diferentes gobernantes romanos que llegaban a Hispania Ulterior y Citerior no sabían o no querían entenderse con las tribus hispanas de la frontera. Las mismas de por así eran ya conocidas por su carácter belicoso y es posible que se hicieran a la idea de que Roma lo que pretendía a largo plazo era el control total de la península. Sin embargo, en el inicio para esta romanización estaba siendo muy complicado y muy posiblemente los costes estaban siendo más elevados de lo que se esperaba. Durante años, este constante tiré y afloja había hecho avanzar las fronteras romanas por la península, siempre como decíamos, o bien mediante la conquista o por pactos con los jefes tribales de las diferentes culturas. Fuera de la península ibérica, Roma también había conseguido llegar a casi la totalidad de su frontera alpina tras la conquista de Liguria. Para el 180-179 a.C., Roma había conseguido avanzar bastante en la ocupación del territorio, habiéndose comido todo el territorio de los íberos con sus respectivas tribus. Quedaban otros grupos como los lusitanos, quienes habrán bastante famosos por viriato en el futuro, además de resistir los dos grandes grupos de celtíberos y celtas. No hay duda de que los romanos, durante la conquista progresiva del territorio, cometieron ciertos desmanes, puede que por intereses particulares de los diferentes gobernadores o por creerse superiores, como algún ejemplo que veremos a lo largo del vídeo. Pero volviendo al año que nos ocupa, los diferentes conflictos que se extendían por la larga frontera romana en Hispania, consiguió cierta paz al menos en torno a los años 180-179, cuando Tiberio Sempronio Graco consiguió mediante pacto con los indígenas estabilizar las fronteras y conseguir un respiro a la constante situación de lucha, llegando en este momento a la máxima extensión de la Hispania romana hasta la línea de la meseta. Los 25 años siguientes fueron de relativa paz, debido al acercamiento hacia los hispanos y ciertas concesiones que se fueron realizando. Pero como suele pasar en estos casos, los intereses particulares reinan y les es muy fácil poner en peligro la ya de por sí complicada tregua. No por nada, tras estos años, diferentes gobernadores de las provincias hispanas llegaron con la intención de llenarse los bolsillos de dinero y agrandar su propia gloria. Por esto, la inestable paz que había conseguido con habilidad Tiberio Sempronio Graco se vio saltada por los aires con el estallido de una doble guerra, momento en el cual Roma decidió que si quería controlar el lugar sin más conflictos, debía aspirar al control total de la península, en lugar de las enrevesadas relaciones diplomáticas con uno y otro. Es quizás por los actos cometidos durante estas dos guerras, que en el futuro, en la guerra contra los cántabros y astúres, según Estrabón, las madres de dicha población preferían matar a sus propios hijos antes que caer prisioneros de Roma o la simple servidumbre, pues no fueron pocas las traiciones y abusos cometidos por los romanos contra los diferentes enemigos que les aparecían por todos lados. En torno al año 155, tanto los lusitanos como los altíberos se levantaron contra el constante invasor. En el lado lusitano, éstos se dedicaron a atacar a Hispania Ulterior, harto de la explotación romana, de sus recursos y de su habitante. El ataque consiguió derrotar provisionalmente a los romanos, teniendo a los lusitanos su territorio entre el Duero y el Tajo. Pero Roma no solía darse por vencida tan fácilmente. A pesar de lo complicada que estaba la situación, se la arregló para llevar unos 30.000 hombres a la Hispania Ulterior al mando de dos consules como Quinto Fulvio Nobilior y Lucio Muño, quienes tras derrotar a los lusitanos en Óquiles, zona del actual Marruecos a donde éstos se habían desplazado, lo obliga a firmar una paz en el 152 a.C. Para el 151 entró en escena el pretor serbio Sulpicio Galba, como gobernador de la Hispania Ulterior. Tras cometer una serie de agresiones contra las tribus lusitanas, a pesar de éstas tener un tratado de paz, recibió falsamente una embajada lusa a la cual, por los abusos cometidos, les prometió una tierra donde asentarse con su familia. Pero cuando éstos llegaron al lugar acordado, Galba pidió enseñar de buena fe que se entregaran las armas, porque Roma evidentemente sería justa con el acuerdo. Pero como decíamos al principio del vídeo, Roma era el lobo vigilando a las ovejas. Y si a éstos le sumaba un gobernador, que de por sí era traicionero y dado a no respetar los tratados previos, el resultado era más que obvio. Pues cuando los lusitanos entregaron la arma, fueron rodeados por el ejército y masacrados. Siendo esto una maniobra cobarde, además de inútil, pues daba a los supervivientes una razón para luchar hasta la muerte sin esperar que en el pacto vaya a ser posible la negociación. Pero Galba seguramente creía que gobernar con temor le proporcionaría el respeto y el miedo suficiente para que no se produjeran más levantamientos, consiguiendo en ese día pasar en un momento a cuchillo a 9.000 personas mientras que 20.000 fueron vendidas como esclavos. Pero de la masacre consiguió escapar el conocido como Viriato, personaje rescatado durante la época contemporánea y quien durante 8 años hizo frente a los romanos. Utilizando la más que probada táctica de guerrillas a sabiendas de que en campo abierto y con un enfrentamiento directo no sobrevivirían. Viriato consiguió hacerse con el control de más de la mitad de la península. Tras esto fue capaz de algo que no había pasado hasta entonces. Todas las tribus bajo su influencia luchaban por conseguir una única cosa, expulsar a los romanos de su territorio, ocupando incluso la provincia de Hispania Ulterior. Pero ahora en el 146 las tornas comenzaban a cambiar cuando los romanos vencieron finalmente a Cartago en la Tercera Guerra Púnica. Tras varios tiras y aflojas, Viriato se había hecho fuerte en el 139 a.C. con un tratado ventajoso para él y lo suyo. Pero el senado envió al procónsul Quinto Servilio Cipión con fuerzas militares renovadas. Viriato, tres años de lucha, buscó ahora que podía una paz ventajosa antes que arriesgarse a una guerra en la que podía perderlo todo. Pero el procónsul fue más que una serpiente que un lobo cuando propone a los tres emisarios de Viriato que le traigan su cabeza a cambio de una vida cómoda y riquezas. A estos, aceptando el trato, lo asesinaron mientras dormía. Pero cuando se acercaron a recibir el pago, se les despreció y la tradición habla de que Cipión les dijo la famosa frase de, Roma no paga a traidores. Una vez muerto Viriato, los romanos consiguieron adentrarse cada vez más en el territorio lusitano y anexionarse todo el lugar. Volviendo unos años atrás, esta guerra comenzó como decíamos más o menos al mismo tiempo que la lusitana. Igual que los lusos, consiguen poner contra las cuerdas a los romanos derrotando a dos ejemplos. Los éxitos de los lusitanos levantó el ánimo aún más a los celtíbaros, uniéndose a tribus como Velos, Titos y Arábacos, siendo expertos en guerras de guerrillas como los lusitanos para luego refugiarse en ciudades amuralladas hasta que fuese el momento de atacar de nuevo. En toda esta guerra destacó la resistencia de Numancia, la cual en un principio firmó una paz negociada con el cónsul Claudio Marcelo, paz que duraría hasta el 143. Al tiempo que llegaba Galba a la península para hacerse cargo de los lusitanos, lo hacía también Lucio Licinio Lúculo para la Hispania Citerior. A Lúculo no le agradó para nada encontrar a unos enemigos calmados y apaciguados por su predecesor. Él quería fama militar y, por qué no decirlo, dinero para su arca. Decidió que los celtíberos ya habían tenido paz suficiente y provocó las hostilidades. Se decidió en atacar a los Paxios, quienes ni habían participado en la anterior guerra. Tras negociar la rendición de lo mismo e imponerles que debían de abrir las puertas de la ciudad, mandó a sus legiones para que asesinaran a casi la población completa de la ciudad de Cauca, matando a 30.000 personas indiscriminadamente hombres, mujeres y niños. Traición que hasta el propio senado romano calificó de vergonzosa. La guerra continuaba tanto en la mitad sur como en la norte. Como dijimos en el anterior apartado, no quedaba otra que luchar hasta la muerte, porque ni con las rendiciones supuestamente en rosas se encontraban seguros los hispanos. Desde el 143 al 133 a.C., Numancia volvía a ser el dolor de cabeza para Roma, al ser de los pocos lugares que quedaban por conquistar. La ciudad incluso consiguió la firma de una paz que para Roma se consideraba deshonrosa. Pues en el 137 habían conseguido hacer prisioneros a 20.000 soldados romanos, a quienes liberaron a cambio de paz y su autonomía. Pero al igual que ocurría con la guerra en el sur, la tercera guerra púnica había acabado. Roma, desde el final de la misma, se había podido recomponer y había reorganizado sus fuerzas. Y aunque los números y la apuesta iban con Roma, al igual que Viriato, sorprendió haciéndose tan fuerte, Numancia, por su lado, se había convertido en el lugar al que los legionarios básicamente iban a morir al estricarse una y otra vez contra las murallas de la ciudad. El senado romano incluso se estaba dividiendo entre quienes creían que se debía negociar como en los tiempos de Tiberio Sempronio Braco, defendida esta postura por Claudio Marcelo, quien ya había negociado en el pasado con los numantinos. Pero en el otro lado, Púlio Cornelio Escipión Emiliano, que venía victorioso tras destruir por completo la capital cartaginesa, opinaba que Roma no tenía que negociar nada. Por lo que la opción militarista triunfó y el descendiente de Escipión el Africano fue llevado a la península a acabar de una vez por todas con los celtíberos. Reorganizando su fuerza, comenzó una campaña en la que, en lugar de ir directamente a Numancia, atacó su fuente de suministro desolando a los vacceos. Una vez en Numancia, comenzó la caída de la ciudad. Los pertrechos y las provisiones seguían llegando a través del duero. Ante esto, consiguió bloquear y desviar el recurso del río. Entonces, en lugar de atacar la ciudad una y otra vez, se decidió a rendirla por hambre. La ciudad fue rodeada con empalizada, muros, foso y torres. Unos de mil novantinos resistían el asedio, pero ahora, al estar totalmente aislado, las posibilidades de supervivencia eran nulas y disminuían a cada minuto. Aún así, tras haber resistido tanto años anteriormente, ahora, resistieron nueve meses completos a pesar de las hambrunas, las enfermedades y el canibalismo. Pero ni con esas le dieron la satisfacción a los romanos de rendir la ciudad ni de tomar los prisioneros. Pues cuando la situación fue totalmente insostenible y tras que Cipión pidiera rendiciones incondicionales, los numantinos asesinaron a los embajadores de Roma. Poco después, la ciudad comenzó a arder y la mayoría se suicidaron. Los pocos supervivientes de la ciudad, como niños que llevaban famélicos nueve meses, fueron vendidos como esclavos al tiempo que en el año 133 la ciudad fue arrasada. Con la caída de Numancia, buena parte del levantismo indígena hispano fue sofocado, al igual que con la traición a Viriato en el sur unos años antes. Aún así, quedaban unos pocos territorios por ocupar al noloeste de la península. Como el vídeo se ha acabado extendiendo más de lo que esperaba, esa tercera parte de la conquista total de Hispania se realizará en un nuevo vídeo. Espero que esto os haya gustado, dejadnos un pulgar hacia arriba y nos vemos muy pronto. Desde el anterior vídeo, hasta el momento que nos ocupa, han pasado varios años. Roma, ya no es la misma que desde el siglo II a.C., pues mientras que durante el 133 era una república, el recorrido que ha llevado a cabo en estas décadas la ha convertido en un imperio. Un camino de sangre y continuas traiciones que se ha cobrado el camino de cuatro guerras civiles, dentro de las cuales el territorio hispano ha jugado un papel de importancia como por ejemplo durante la guerra entre Julio César y Pompeyo. Teniendo primero la guerra entre el bando de los populares contra el de los optimates que enfrentó a Cayo Mario contra Lucio Cornelio Sila, de la cual este último saldrá vencedor. Poco después la de Pompeyo contra Julio César, momento en el que la república muere y nace su dictadura perpetua para ser asesinado al poco tiempo en los Idus de Marzo. Como consecuencia, una tercera guerra civil se formará entre los asesinos de César, Bruto y Longino, contra las fuerzas de los herederos del dictador Octavio y Marco Antonio, de la que a estos dos últimos saldrán vencedores. Pero en lugar de tomar nuevamente la república que todos conocían, se forma un segundo triunvirato entre Octavio, Marco Antonio y Lépida. Sin embargo, una cuarta guerra civil llega a Roma cuando Octavio y Marco Antonio se enfrentan por el control de toda Roma, conflicto del que saldrá victorioso Octavio y que ya explicamos al detalle en los vídeos sobre Octavio que os dejo aquí arriba. Continuando con el tema que nos ocupa, en el año 27 a.C., el senado romano, harto de inestabilidad y del derramamiento de sangre romana en guerras que en lugar de engrandecer Roma la estaban desangrando poco a poco, decidieron otorgar todo el poder a un único hombre, quien ahora, en lugar de ser dictador perpetuo, se le otorgó el título de prínceps, es decir, primer ciudadano, el de Augusto e Imperator junto a un consulado vitalicio, el cual compartió con su mejor general Agripa. El título no era solo nominal, pues gracias a este tenía auténtico poder al tener el mando militar de provincias tan prósperas como la Galia, España y Siria. Roma estaba hastiada por la guerra, sobre todo entre ellos mismos. Pero había algo que Octavio tenía que conseguir y esto era ser visto como un conquistador por parte de los romanos a los que gobernaba, además de por los señores poderosos de su reciente imperio. Pues la carrera militar era algo tener muy en cuenta en el prestigio romano, pero él sin embargo, aunque había vencido en guerra, es cierto que solo había sido contra el romano. Si deseaba ganarse el respeto de los que lo rodeaban, necesitaba una gesta que lo encumbrara aún más en vida. El objetivo obvio era Hispania, más concretamente en el norte, debido a que había una guerra abierta desde el 29 a.C. Como ya sabemos de los anteriores vídeos, Roma poseía casi la totalidad de la península, pero se le resistía una pequeña porción de territorio dominada por pueblos celtas como los cántabros, asturias y vacceos. En este año 29, el procónsul de Hispania, Estatilio Tauro, no logró dominar por completo la situación, pero tuvo suficientes victorias como para retirar de la guerra a los vacceos, además de fundar Asturica. Ante el avance romano, cántabros y asturias se replegaron en la montaña, donde se harían fuertes un tiempo. Incluso obtuvieron cierta ventaja cuando durante el 28 a.C. comenzaron a realizar ataques contra la tropa romana, entorpeciendo su avance por el territorio e incluso deteniéndose, mostrándose acaso un pequeño rayo de esperanza para los cántabros y asturias que, a pesar de sus desventajas, pueden hacer frente a una vez más a un enemigo más poderoso. Sin embargo, sería injusto no recordar que Roma acababa de salir de unos años convulso, después de dos guerras civiles muy cercanas en el tiempo una de las otras, lo cual la había desestabilizado y debilitado. Estos pueblos celtas, por lo general más atrasados que los romanos en cuanto a tecnología, vivían sobre todo de la ganadería y la caza. Este tipo de economía no daba demasiado fruto y, por ello, desde los tiempos de la conquista cartaginesa de la península, mientras estos estaban embarcados en la Segunda Guerra Púnica, los hombres en edad militar de los pueblos celtas eran contratados como mercenarios para engrosar la fila del ejército cartaginés. Lo mismo ocurrió más tarde cuando mercenarios cántabros lucharon junto a Pompeyo o con el propio Julio César en la Galia. Por lo que es obvio que su experiencia militar romana, sobre todo con las más recientes como podía ser la actividad con Pompeyo y con Julio César, le hacía conocedores de las tácticas romanas, aunque no era de extrañar que los romanos supieran adaptar la guerra a todo tipo de escenarios. Por ello, y como destacábamos en el anterior vídeo, cuando no puedes enfrentarte en campo abierto contra tu enemigo porque la lucha sería demasiado corta, la mejor opción es recurrir a la guerrilla, es decir, a ataques rápidos por sorpresa para huir rápidamente y minimizar las bajas. Entre las características de extras tribus es destacable que eran espléndidos jinetes. Sin embargo, su forma de hacer la guerra hacía que su armamento fuese específico, ya que para realizar esa guerra de guerrillas de ataque rápido y huida, era necesario el empleo de armas arrojadizas como jabalinas y ondas. También era característico el uso de hachas de doble filo, puñales y la falcata ibérica, para cuando era necesaria la lucha cuerpo a cuerpo. En cuanto a sus ropas, vestían lino, pieles de animales y para la guerra era común el empleo de corazas de cuero y escudos pequeños de madera y cuero como la caetra. El menor desarrollo tecnológico, cultural y militar era más que obvio. Sin embargo, esto no fue sinónimo de debilidad militar, puesto que a pesar de encontrarse rodeado ante el poderoso imperio, la guerra duró una década, debido a la forma de luchar adoptada por los cántabros y actúres, además de por la geografía propia del territorio que les servía de escudo natural. Para el año 27 a.C., Octavio se encuentra más que preparado para emprender esta nueva campaña. Una de las primeras acciones de reciente Augusto será modificar la administración territorial de lo que ya se tenía conquistado desde hacía años, eliminando las dos provincias de Citerior y Ulterior. Ahora Hispania pasaría a dividirse en tres provincias como lo era la Tarraconense, Lusitania y Bética, obteniendo de esta forma una mejor administración de un territorio tan vasto como lo era Hispania en su conjunto. Pero en el pleno militar, Roma estaba siendo ridiculizada para lo que los romanos podían considerar un problema menor, pues una simple porción del territorio mantenía en jaque al ejército más poderoso de Europa Occidental. Decidido acabar con esta situación, el cuartel general del emperador fue la ciudad de Tarraco, la cual, a todos los efectos prácticos, pudo considerarse la capital del imperio mientras que Octavio se encontraba ahí. En los siguientes dos años, del 27 al 26, el emperador movilizó siete legiones, además de tropas auxiliares, lo que formaba un total de 70.000 hombres activos a los que él comandaba personalmente. Estableciendo una estrategia simple pero efectiva como el divide y vencerás. Para el año 26, se llegó a un trato con las Asturas para centrar todas las fuerzas en contra de un único enemigo, los cántabros. Aunque esto no evitó que muchas Asturas se unieran a las filas cántabras. Atacando Roma con dos ejércitos para debilitar a su enemigo en dos frentes, uno de los ejércitos iba desde el oeste comandado por Publio, Caricio, desde Zamora y León, mientras que en el este, desde Burgos, León y Cantabria atacaba el propio Octavio. Ante esta táctica, los cántabros sufren continuas derrotas y retiradas, además de ser también atacados por mar en Santander. Los cántabros fueron perdiendo cada vez más territorio al tiempo que se producían continuos desembarcos de tropas en su retaguardia. A pesar de haberse refugiado en sus ciudades, estaban perdiendo el control de la situación hasta ser derrotados en el Monte Bindio, en la cordillera cantábrica. Aún así, aplastados los cántabros, pero no doblegados del todo, siguieron poniendo las cosas difíciles a los ocupantes, hasta tal punto que el emperador salió perjudicado. Pues el continuo hostigamiento, fatiga y estrés le provocaron fiebre que lo obligó a retirarse a Tarraco y seguir dirigiendo las operaciones en la distancia. Para solucionar la falta del emperador, se dejó a las tropas bajo la liberación de Segisano, quien a pesar de las dificultades, consiguió hacer tomar las ciudades de Bérgidum y Lucus en las actuales zonas de León y Lugo. Siendo Roma en este caso implacable, pues a los habitantes de la ciudad solo se les daban dos salidas, rendirse o suicidarse. Derrotados pero no dominados, durante el año 25 a.C., los guerreros peninsulares seguían dando guerra en lo que hoy lo llamaríamos un movimiento de insurgencia, poniendo las cosas difíciles a los romanos una y otra vez. Pero en el transcurso de todo este año, los actúres, quienes también se habían levantado contra Roma, perderán buena parte de su territorio con la destrucción de la ciudad de Lancia, lo que lo obligó a refugiarse junto a los cántabros. Mientras tanto, el romano Antistio, al mando de cinco legiones, terminó por conquistar el castro de Bracillum, que era el último que le quedaba a los cántabros. Los romanos, a sabienda de su superioridad numérica, se decidieron a rodear el castro con tres campamentos a los que se sumó el desembarco de una flota desde Aquitania. El castro finalmente sería tomado y Octavio, ya recuperado de su enfermedad, volvería a Roma en ese mismo año 25, considerando que la guerra estaba ganada. Ante esa idea, se licenció bastantes soldados y se fundó la ciudad de Emérita Augusta. No obstante, ante las noticias de que el emperador se había marchado de Hispania, los cántabros y actúres encontraron nuevamente fuerzas para luchar contra los romanos durante cinco años más. Sería a partir del año 24 antes de Cristo que Roma comienza a aplicar medidas cada vez más duras contra los rebeldes cántabros y actúres, pues por ejemplo, tras una emboscada cántabra donde mueren bastantes soldados romanos, estos responden con el saqueo de campos y ciudades. El legado de la tarragonense Lucio Emilio logró dominar la situación con la destrucción de unos cuantos poblados cántabros, la ejecución de guerreros además de cortar las manos a los más destacados, siendo esto una forma de ridiculizarlos además de emplear un castigo ejemplarizante. Con respecto a los prisioneros, se los vendió como esclavos y el resto de supervivientes fueron obligados a abandonar a los castros para irse a vivir a los llanos y así evitar nuevas insurreciones. En el lado astúr, mientras tanto, estos vuelven a rebelarse en el 22 antes de Cristo debido a los abusos cometidos por Roma, a quienes se le unen nuevamente algunos cántabros. Supuestamente en este momento es cuando según las fuentes clásicas se producirá en el monte Medulio la última gran batalla de guerreros calaicos, cántabros y actúres contra las legiones del imperio romano. Aunque no hay certeza del lugar exacto de dicho monte, autores clásicos como Lucio Asneo Floro o Paulo Orocio destacaron que se encontraban entre río Minio y el mar, pero también relatan una gesta bastante curiosa que solo es capaz de asemejarse a la que decida por Numancia. Pues en ese lugar, los cántabros Ture y Galaicos no tuvieron más remedio que refugiarse en el monte y hacer frente a un asedio ideado por Cayo Furnio, quien rodeó el monte con un foso de 23 kilómetros y comenzó ataques por todos los frentes. Ante las constantes acometidas romanas, los guerreros resistían y decidieron no dejarse capturar, pues preferían la muerte antes que la servidumbre a Roma, ante lo cual idearon un suicidio colectivo. Los autores romanos cuentan que tras un último banquete, los bárbaros, como Roma lo llamaba, procedieron a quitarse la vida mediante el envenenamiento de hojas de tejo, lanzándose directamente al fuego o mediante la ayuda de algún compañero para aquello a quien era imposible darse muerte a sí mismo. El conflicto más o menos parecía controlado hasta que nuevamente en el 19 a.C. los cántabros no renuncian a su empeño en desafiar a Roma. Por los que habían sido vendidos como esclavos, consiguieron escapar de su coutuberio asesinando a sus captores, haciendo un largo viaje desde la Dalia donde se encontraban hasta llegar de nuevo a la cornisa cantábrica. Levantaron a la población una vez más contra los romanos, uniéndose de nuevo cántabro y Astur. Las malas nuevas llegaron a Roma, donde el emperador le cansan las noticias que llegan de España, la cual, para el resto del imperio, estaba conquistada desde que él mismo regresó a la capital. Pero como la realidad era otra, para ponerle punto y final al problema cántabro, decidió mandar al hombre que por entonces ya estaba casado con su sobrina, además de su mejor general y leal amigo, Marco Vispasiano Gripa. Pero si duras fueron las medidas contra las anteriores rebeliones, ahora Gripa se decidió a cometer un verdadero genocidio. Acompañado por Funio y Silio, llegó a Hispania al mando de las siguientes legiones. La legio primera Augusta y la segunda Augusta, la cuarta macedónica y la novena hispana, teniendo un total de entre 25.000 a 35.000 hombres bajo su mando. Los cántabro y Asturés se prepararon para una respuesta contundente. Sin embargo, no sería suficiente. Ni siquiera al refugiarse en los castros fortificados a los bosques y montañas que hacía pocos años le habían servido de escudo. Por su naturaleza levantisca, el castigo ahora sería aún más ejemplarizante que cortarle las manos de los guerreros, pues en esta nueva etapa se procedió a la destrucción sistemática del enemigo y a los jóvenes que apresaban en edad militar eran asesinados, crucificados o en algunas ocasiones vendidos como esclavos. Aplastada esta resistencia, se decidió por arrasar a los poblados, quemar las cosechas y matar a todo el ganado que sirviese para alimentar al enemigo. Ante esta brutal represión, si hacía pocos años, en el monte Medulio, los guerreros se suicidaron antes que caer en manos de los romanos, ahora incluso las madres decidieron asesinar a sus hijos para no hacerles pasar por el calvario de la hambruna, la servidumbre o el castigo que tuvieran preparado los romanos. Quedaron así muy pocos de los habitantes indígenas que poblaban las cornisas cantábricas. Los que sobrevivieron intentaron huir por el bosque y la montaña, pero Roma ya había aprendido la lección y para tenerlos controlados los obligaron a desplazarse a la llanura en los propios campamentos de los romanos, donde realizaron trabajos forzados en agricultura y minería. Con el control del mar Cantábrico, ahora Roma controlaba toda la costa atlántica desde el actual Marruecos hasta los Países Bajos, estableciendo nuevas ciudades y puertos en el norte peninsular, lo que estimuló el comercio por toda la zona mencionada, además de provocar en España esa romanización de los indígenas supervivientes. A esto se resumió la llegada de romanos de todo el imperio. Agripa, por su lado, fue recompensado con todos los honores y, sin embargo, no quiso quitarle el protagonismo a su amigo el emperador, a quien atribuyó todos los méritos de la conquista. Y aunque hubo que dejar fuerza de ocupación para evitar nuevamente sublevaciones tan fuertes como las vividas, es cierto que el ánimo de rebeldía se calmó entre los cántabros y actúres, quienes parece que realizaron un último intento de luchar en el XVI de Cristo, pero sin ningún éxito. Ahora sí, Augusto por fin podría presentarse ante el Senado como el emperador que todos esperaban. No solo un hombre que había llegado al poder luchando contra otros romanos, sino como el conquistador definitivo de la totalidad de Hispania, estrenando lo que se conoce comúnmente como Pax Augusta, al iniciar al fin un periodo largo de paz en el que el imperio romano podría sanar las heridas abiertas durante tantos años de guerras civiles y exteriores, además de sublevaciones internas. Muchas gracias por haber visto el último vídeo sobre la conquista de Hispania. Espero que os haya gustado y nos vemos muy pronto. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo.